¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Wow! ¡Aquí está Juancito! ¡Hey! ¡Buen video! ¡Lo vamos a arrolar! Este video es para trepar en YouTube ¡Ah! ¿De verdad? ¿Y lo que estás haciendo o no? No, supuestamente se han trepado en el juego ¡Aquí está Leroy! ¡Ay! ¡Ya ves! ¡No! ¡Si de mentira! ¡No crees! ¡Ya lo iba a viste! ¡Ah! ¡Ya lo iba a mirar! ¡Si lo vamos a grabar! ¡Si loco! ¡Si es bonito grabar! ¡Voy que si! ¡La frontal está más bonita que la trasera! ¡Bueno! ¡Y hoy! ¡Hola! ¿Ves seguro el hueste que salió? ¡Yes! ¡Ahí está! ¡De verdad se me antojó un mango, mi gente! ¡Hola! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Mire! ¡Si! Porque yo no soy su esposo! ¡Mire! ¡Ay! Mi futuro... ¡That! 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 ¡Salita! ¿Le hace falta? ¡Si! ¡Ajá! ¡Es que mi mamá me mandó a moler porque le había ofrecido a una persona! ¡Y deciden que mi pelo no lo tengo grande porque es así normal y no hagan una peluca! ¡Ah! ¡Una peluca! ¡Se lo cortamos, Juan! ¡Si! ¡Yo he visto unas técnicas en Facebook! ¡Lastimosamente pues yo no tengo máquinas! ¡Bueno! ¡Yo ayer en este video! ¡Laura le iba a decir! ¡Vengase! 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 ¡En serio! crece crece no es muy grande sopla muy fuerte nunca crece y no sopla fuerte la montaña en el puerto y es grande levanta la mano muy fuerte pero muy fuerte me desmayo cuando no es miro ante la mano el subacos a él estaba alumbrando le estaba enfocando y ahora no se me cae el hombre así tiene el flow como se pone la cachicha de papi bukele? así pone la cachicha y es cuando el anda enojado como quien dice lo va a regañar si es una niña chele que todavía la conserva y mira los videos pues claro que los mira buenos saluditos buenos saluditos para la chele y para la choduca un video que te mandaba salud y que ojalá el primer video estés bien gracias gracias igual espero que ella esté muy muy bien allá donde ella vive porque sinceramente no necesito a ella vive donde vive pero si no es que lógicamente están en Estados Unidos pero si pero vivía con su familia o ya no vivía te vas a matar no son bromas esas palabras no descarteamos le pongamos el estero bueno otra adivinanza pues en una sierra muy alta 30 caballos blancos 30 caballos blancos en el día machacan y en la noche descansan los dientes que pasa jajaja jajajaja y en la página nosotros vamos a eliminar esta cosa esta enormemente no pero yo no tengo montaña los dientes que tengo montaña como un pino pesa menos que un covino y el otro no es mí y mi mamá me ha dicho que no quiero ver yo de poder no me acuerdo le cortamos las cejas a Juan si le cortamos en el día camina en la noche también no deja de caminar ni hay que pasar en 100 años menos el mundo no, el mundo no bien porque el mundo camina de día y de noche hay que pasar en 100 años menos porque lógicamente ese de 100 años menos yo lo puse para ponerle una traba para que no se den cuenta que es el río ya les dije no, yo me puedo una pero es que a uno se le olvidan yo tengo una en el teléfono le voy a decir a la lógic una muy fácil y que prácticamente para este tiempo es normal entre poco una mujer pero grande grande como la edad el ajito se llama mi amiga saludo también para la prima saludito bueno va, le voy a decir una dale quemado estamos escuchando a Juan una mujer alta alta con la cara macheteada una mujer alta alta con la cara macheteada ay si ya me he pasado no va, ya no lo tenemos que revelar ahí sí una mujer alta alta una mujer grande grande con la cara macheteada una mujer alta el agua la, 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 el agua este hacia el arriba, hacia el abajo y una laguna en medio queda el poño jajaja casa, fácil el coco no te vestibas de acá, ¿no? y la que Juan dijo es una hundera una escanera ajum y yo me puedo otra, dice échale, cuidado a los ojos este dice en una montaña oscura estaba una virgen pura con un ramo en la cabeza ajá, y niña ajá ah, si yo ya sabía que era la mapa jajaja es que, es que usted, eso es fácil en una montaña oscura estaba una mula careta yo que le tiro el lazo y yo que le tiro la gesta jajaja ese es Juan jajaja preste mi lazo que no es jajaja no como dijo en una montaña oscura estaba una mula careta yo que le tiro el lazo y ella que abre la gesta una mula careta jajaja jajaja yo que le tiro el lazo y ella que abre la gesta jajaja ay, es el ure jajaja jajaja no, si, si la vaca no no, no, no es la vaca ¿cuáles las agarra? yo creo que es la burra va ajá y por qué? en la montaña oscura es una esposa ajá cuando no le estira el lazo que es el anzuelo el anzuelo le deja abre la boquita y puede botar le estira la gesta ooooh ay, escucho una jugueta yo me puedo alzar el caimán nada más jajaja si yo me puedo muchísima yo de poderme no me puedo ni una la mamá quieta y la hija loca la mamá quieta y la hija loca la huelga jajaja yo no le respondía vamos a ver la lorange la lorange el anzuelo jajaja un beijito con té pelito gemelo jajaja pelito jajaja 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 yo me puedo mucho yo me puedo pero puedo este un poema pues un poema pues un poema como quieras una rima una rima una rima ajá desde lejanas tierras he venido cruzando ríos y lojucos jajaja solo para venir a ver los que jajaja 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 los oídos chucos o que jajajaja jajajaja ya me atapó vaya para juan esta voz esta que dice desde lejanas tierras he venido cruzando ríos y puentes solo por venirte a ver colchitos en la frente jajajaja jajajaja me sentí malamor jajajaja me sentí jajajaja yo le voy a decir una de Lorena jajajaja desde lejanas he venido oliendo un olor de patas jajajaja solo para venirte a ver cuartito de gata jajajaja 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 no dice ayer pase por tu casa jajajaja jajajaja vio un palo del hueste jajajaja un palo del hueste jajajaja un palo del hueste como que dice palo de... 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 que le dame es mentira tiene un palo de arroz ... no te pases por allí porque... me caso con... jajajaja jajajaja no te me caso con dues jaja jajajaja en el patio de mi casa tengo un palo de arroz cada dosis que cae es un beso para vos No te voy a decir diferente. ¿What? Dieras, si gritaste pillico más duro. Otra pues. La última pues, la última. Yo no le puedo a ninguna. Sí, Lore. No le puedo a ninguna. Desde lejos he venido. Cruzando ríos de cuentos. Y es para qué canal estamos grabando. Para... No. Aventuras de campo. Fíjense que en realidad no fuimos al campo. No, pero aquí nos pasamos una casa disfrutando. Igual estamos donde estemos atrás. Yo sé que los amigos les va a gustar este video que estamos haciendo porque estamos haciendo chistes. Aunque no tiene mucho chiste pero... Lorena, diga una. Es que no me puedo a ninguna. ¡Ey! ¿Qué pasó? Mentira. ¿Por qué está aquí el chiste? ¡Ey! ¡Ya son tres! ¡Ya son tres! ¡No! Y yo le digo... ¡Ay! ¡Qué moja de cargarle! ¡No mentira! ¿Para qué chiste? No tiene muchas gracias. ¿Dónde está su hija de usted? Bien, yo tengo té. Bueno, yo me voy a pasar a retirar. Vamos. Yo también ya me voy. Tengo que ir a... ¡Bueno, chicas! Están contentos y alegres. Y reciben que ya me está creciendo la barriguita, miren. ¡Ay! ¡Vame, cabrón! Pues, la verdad, gracias por acompañarnos, amigos, suscriptores. Pues, muchas bendiciones a todos y que Dios me los tenga muy bien. Donde quiera que se encuentren, en sus lugares, en sus trabajos o en sus hermosísimas casas. ! Nos vemos en el próximo... Mi querrá que Dios, pere.